Despedida de Tacuyo Despedida de Tacuyo Un macabro grito dado en vano Ni los pájaros vinieron Y un cuello en otro cuello en otro cuello en otro cuello Enclavado de un madero Un pulmón entre las hojas Que estaban en el suelo como manto sobre tierra Que cubría otro pulmón amorizante miraba todos los puntos cardinales y en cada ella hizo presencial una versión diferente del infierno que se hacía más y más grande con el paso de las noves no hubo santo ni de María de oración ni de ruego que fuera la respuesta, la última palabra no hubo santo ni de María de oración ni de ruego que fuera la respuesta, la esperanza, la última palabra no hubo confesión o lengua seca o rostro al suelo que determinara la lastocada final todos los dolores del mundo nacían en mis heridas y mi estoma fue una bandada de la vez de rapiña y mi cabeza un enjambre de gusanos el fuego, recuerdo muy bien el fuego, fuego mis brazos en el piso, fuego mis piernas todavía en el árbol como fuego fuego mis palabras de ceniza solo quedan en mi cuerpo como puerto calcinado que nadie visitó ustedes saben que Tacoyó fue un municipio aquí del Cauca donde un grupo de un agente de las FARC se seccionó y formó la columna de Ricardo Arenales y el jefe de la columna creyó que estaba infiltrado por la D y por el ejército colombiano entonces empezó a matar a sus milicianos de los 200, quedaron 30 nomás matándolos buscando a los sospechosos y nunca los encontró por eso se llamaba despedida de Tacoyó ese es el titular perenni y nació una Trujillo y bien, ya estamos aquí sin decir un solo nombre, sin cobrar venganza alguna acostando nuestras sombras al lado de los nuestros y pasa el viento como un abismo a cada lado todo cae una lágrima y en esta lluvia que nos baja por la cara por dentro gritamos cuando la carne ahora es tierra y nuestro llanto es tierra con su carne esa tierra donde caben todos sus nombres, esa que nadie recuerda ahí están aunque no los vemos y los oímos cuando ya lo dicen y les hablamos cuando ya lo escuchan el recuerdo nos hace uno de nuevo, nos hace niños a la sombra de algún árbol del presente y nos atrevimos a nacer precisamente aquí donde cada muerte es cada paso nunca había pesado tanto una flor entre los dedos la menor esquina fue un municipio cerca de la costa en donde estaban en el 88 celebrando el domingo de resurrección con cerveza y todas esas cosas pecaminosas bueno, no sé por qué las semanas santas no están pecaminosas y deben ser santas de cerveza y esas cosas una tradición de nosotros pero bueno, están celebrando con cervezas, cerveza domingo de resurrección en la menor esquina y llegó un grupo para militar a medio de la celebración de que llegó Cristina a la costa y asesinó a 27 campesinos algunos de los campesinos, algunos le dieron tanta bala que casi los abrió por la mitad a nocturno pero eran kompleto Fernando Botero pino del Torpaiza tiene una pintura al respecto en elследio médico en la menor esquina recibiendo a Cristo en la menor esquina silencio adentro silencio afuera ni latido ni suspiro ni brisa ni luvia ni voz ni ola ni palmada Ruido ni tiempo inc Firma ni nada, nada se siente cuando se tiene un abismo entre las cejas, silencio adentro, silencio afuera, Cristo no se ha resucitado, acaba de morir de nuevo.